...por aquí y en tu alcoba vida luz Perdona la actitud, quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona, y aunque así, así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Que brilla, que te brilla, ya no vuelvo a ser Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar No sabes que tan mal lo puede un día pasado Absentándose de mí Cada día ya traté de llenar a alguien más que fuese como tú Ya beso y regresé Y de veces estoy cargada frente a ti Si me quedo, dímele Y si tengo que dejar de ti Perdona, es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame verás Y aún en tu lugar Nuestro ser que no hay fuego que apagar Mi vida eres tú